El 2022 está por concluir y las escuelas del nivel básico llevan a cabo los tradicionales festivales navideños. Niños, niñas, maestros, maestras y personal de apoyo, pero también las madres y padres de familia participan directamente en estos festejos de fin de año. Nos apoyaron bastante en este año los padres de familia, las vocales que siempre brindan su apoyo aquí en nuestra escuela, aquí atrás y estamos aquí viendo nuestro árbol. El profesor Vicente Santiago dijo que ha sido un año complicado, pero en el 2023 esperan cosas mucho mejores, tanto en lo educativo como en las mejoras de la infraestructura educativa. Va a venir un año bonito y mejor para todos nosotros, porque todo esto ya se está acabando, lo de pandemia y todo eso, va a estar ya normalizado todo esto, las actividades van a ser bien. Con los festivales navideños llegan las fiestas de despedida de fin de año y comienzan las vacaciones, por lo que alumnos y alumnas solo acuden a clases esta semana y la próxima inicia el periodo de azueto. Desde Martínez de la Torre para más noticias, José Sarmiento.